Y el Colegio Médico se pronuncia acerca de este decreto aprobado por el Gobierno Nacional. Joaquín Matías nos brinda información en vivo. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. En esta oportunidad nos encontramos con el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz. Le vamos a consultar cuál es su postura, presidente, tomando en cuenta la decisión que ha asumido el Gobierno Nacional de permitir que las gobernaciones y alcaldías puedan adquirir de manera directa la vacuna contra el COVID-19. Bueno, es una decisión que la ha tomado ya un poco tarde, porque esa decisión debería haberla tomado ayer y mucho más antes todavía. Entonces, pero creemos que en este momento ya las gobernaciones deben hacer los trámites necesarios para evitar toda la burocracia y ojalá que ya no le pongan otra traba más y que de esta manera tanto la gobernación como los alcaldes pues ya puedan adquirir la vacuna y dotar de la misma que las poblaciones las están necesitando. Y es un pedido que nosotros lo hemos realizado desde un inicio, desde que las vacunas ya hicieron su presencia en Bolivia y por esa razón creo que ahora es acertada. Y ojalá que ya no exista más burocracia. Ahora, doctor, ustedes han pedido a las autoridades de que se amplíe la vacunación a las personas mayores de 30 años. ¿Se ratifican? ¿Tienen alguna respuesta de parte de las autoridades? Bueno, el pedido es que se amplíe hacia el grupo estadio de los 30 a los 40 años ya que la afluencia de la población de los 40 a los 50 es mínima. Entonces, para que de esta manera nosotros podamos acceder a la mayor cantidad de población que tenemos nosotros en ese grupo estadio. Hasta ahora no hemos recibido ningún dato ni el gobierno se ha manifestado. Ya el director de salud ha enviado una carta al ministro de salud para que se pueda ampliar. Porque si no estaríamos estancados y la inmunización no se va a poder realizar. Porque qué es lo que necesitamos para evitar llegar a una cuarta ola y que no lleguemos con la cantidad de casos activos como tenemos ahora, pues sería la inmunización masiva. Y es eso lo que se está pidiendo, pero parece ser que el gobierno está siendo oído sordo a lo mismo. ¿Qué se le puede decir a la gente, a las personas de 40 años, de 50, que no han acudido todavía, presidente, a hacerse vacunar y que existen las dosis necesarias para hacerlo? Bueno, cualquiera de las vacunas, cualquiera que recibamos, ya es una oportunidad de vida que nos están dando porque nos va a permitir formar nuestros anticuerpos y poder nosotros enfrentarlas si es que en caso nos enfermase. No significa que ya no se va a enfermar, pues acuda a su centro de vacunación donde esté más cerca porque eso lo va a proteger y al protegerse usted va a proteger a su familia. Y de esa manera, pues vamos a tener nosotros ya una inmunización masiva y evitamos que esto se siga el contagio y la tasa de mortalidad siga aumentando. Muchísimas gracias, Wilfredo Anzuategui, presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, nos ha acompañado en esta oportunidad. Ahora retornamos a Estudios.